Vamos a aprovechar también para hablar con el profe de fútbol nacional, del torneo de la Serie A y tenemos a Barcelona, Barcelona que está entrenando en Quito, vamos a ver primero un informe del equipo torero. Mañana hay rueda de prensa, van a hablar mañana hay rueda de prensa don Asigneme y don Antonio Novoa, los presidentes para los clásicos, uno en Portoviejo y otro en Machala, así que ese es el informe que van a dar el equipo de Barcelona que se encuentra concentrado, hoy en Quito. La novedad es que ya no va más Carlos Pelé García, el director técnico, de acuerdo a investigación, el técnico le dijo, por allí hubo alguna situación de que de pronto había tenido un percance de última hora en su domicilio, Carlos Pelé García, pero el profesor dijo, no, no lo quiero más y se quedó. Decisión técnica, eso es lo que conversé con uno de los directivos del cuadro ganario en este día, como novedades. En las próximas horas ya habría ya un nombre que tendría bajo y ya, o sea, en reserva la dirigencia de Barcelona, Rogelio. Correcto. Bueno, vamos a ver qué pasará en las próximas horas sobre ese tema. ¿Y es a la altura, profesor Pizarro, esta pregunta? Eso le vamos a preguntar. ¿Y es a la altura 6, 7, 8 días? Puede servir, no estoy diciendo que no puede servir. Si el equipo tiene una buena masa eróbica es importante. ¿Por qué? Porque van a trabajar en forma, la capacidad anaeróbica allá en la altura. Pero los entendidos hablan de esto de los glóbulos rojos, hablan de que sí que aumentan, que los miles, cinco mil, seis mil. El gran problema es que va a perder tiempo tal vez Barcelona allá. ¿Por qué? Porque tiene que tener dos días, tres días y de a poco irlo adaptando al equipo allá, porque no puede trabajar de la misma forma que se puede trabajar acá en el llano. Yo recompongo un poco la pregunta, porque yo tengo entendido, no me lo han dicho, me lo han dado a entender, ¿verdad? Yo lo he comprendido, lo he asimilado, lo he procesado y creo yo que la principal razón de que Barcelona vaya a la altura no es por prepararse para potencializar su físico en un juego de altura, sino para conocer el grupo, para que los chicos se integren, para que su bel día esté las 24 horas del día con ellos, que los conozca más, que puedan trabajar a doble jornada, socializar, en fin, muchísimas de esas cosas. Entonces, en base a eso, yo repregunto, ¿qué tanto puede afectar estar siete días en la altura? No, no qué tanto puede potencializarse el estado físico. ¿En cuánto puede afectar, si es que queremos unir al grupo, conocer al grupo, desde el punto de vista físico, cómo se lo puede perjudicar? Perfecto. Para conocer al grupo podemos hacerlo al nivel del llano. Claro, pero ellos querían tener de pronto un ambiente diferente. Sí, un ambiente diferente lo puede tener también en Porto Viejo, lo puede tener en Mantra, puede tener otra ciudad. Entonces, y pueden ganar tiempo, ¿por qué? Porque no tienen que perder el tiempo tratando de que el jugador pueda adaptarse al trabajo de altura, porque si el jugador del llano, cuando va a la altura, tienen que tener cuidado en el proceso de tener una adaptación, esa adaptación es poco a poco, o sea, trabajar un poco más de volumen, menos intensidad. Entonces, ahí va a perder tiempo en esa situación. Por eso es importante cuando los cuerpos técnicos son cuerpos técnicos que están en los equipos, que conocen del trabajo de altura, que tienen la experiencia de altura, que no se pueda perder ese tiempo. Y de allí yo creo que es importante de que el técnico pueda conocer a su plantel, eso indudablemente. Pero la capacidad física va a ganar muy poco. Ahora, profe, yo me imagino que de pronto usted, por ese gusto que usted ha tenido de trabajar con divisiones menores, de pronto, quien no lo conoce a usted, las personas que no estén 100% metidas en el tema fútbol, usted manejó durante muchos años las divisiones menores del club por MLEC, dando muy buenos resultados. Hoy está en Rocafuerte, donde hace un gran trabajo también con los chicos. Entonces, de pronto usted le puso el ojo en algún momento a lo que hacía la NUS de Argentina con las divisiones menores, como presentaban nuevos jugadores que tenían un trabajo largo, un proceso, y de ese proceso viene este técnico Subeldía. ¿Qué nos puede usted de pronto referenciar acerca de Luis Subeldía, si lo recuerda en su paso por la NUS dirigente? Nos dio el juego muy poco, pero aquí se ha hablado mucho si es aconsejable que venga Subeldía o no venga Subeldía. Yo manifiesto mi criterio. O sea, al técnico no le voy a quitar su conocimiento, pero la experiencia no la tiene, la experiencia. Y en un equipo como Barcelona, yo creo que así como el conocimiento es importante, la experiencia también. Entonces, en esa parte, yo creo que tal vez no le va a ser un beneficio, se puede decir, a Barcelona, no porque no pueda dirigir Subeldía. Para mí es un gran técnico que maneja mucho la disciplina, puede manejar el grupo. Pero la cuestión es, ¿soportará o no soportará la presión del público cuando no se den resultado dos, tres partidos? ¿Soportará o no soportará la presión de la prensa cuando no se den los resultados dos, tres partidos y ya quieran que lo echen? Esa es la circunstancia. Entonces, es importante tanto en Barcelona, en Melegli, en Quito Nacional, siempre tener técnicos que hayan dirigido equipos grandes. Lo que sucede acá en el país siempre se le da... Lo que pasa es que se buscó una renovación. Sí, pero ¿por qué con Aguinaga no, siendo ecuatoriano? ¿O con Pizarro? No, con Aguinaga, porque Aguinaga le digo que es un referente del fútbol ecuatoriano. Yo creo que mayor mérito hubiese sido a Aguinaga que le hagan el año y medio de contrato que le han hecho Subeldía. Lo que pasa es que aquí en el país somos demasiado extranjeros. Ya lo dijo usted. Y pasa inclusive hasta con la prensa. ¿Por qué? ¿Por qué yo con la prensa? Porque pronto al aficionado le gusta escuchar Fox Sport, porque son extranjeros. No, ahora ven Código de Fútbol. ¿A qué? Por eso le digo. Ahora ven Código de Fútbol. Cuando aquí en el país hay muy buenos periodistas, pero es el medio que tiene que cambiar un poco la mentalidad de todos nosotros los ecuatorianos y pelear por lo nacional. Por eso yo digo que Aguinaga tenía que darle la oportunidad, quería Barcelona, porque Aguinaga tenía que ser el técnico que se proyecte a la selección ecuatoriana del fútbol. No lo dijo ni Rogelio Rosemera ni Ufro Borbó, lo dijo un técnico ecuatoriano. Reacciones de los gobernadores de Barcelona. Bueno, es verdad que va a ser complicado estar ahí arriba, creo que todos los equipos que no clasificaron en la primera etapa van a querer en la segunda, así que estamos conscientes de que va a ser muy complicado, pero por eso estamos trabajando para cumplir el objetivo, estamos conscientes de que no va a ser nada fácil, así que hay que trabajar fuerte para empezar bien el turno. Sí, sin duda, esperemos que esta semana nos sirva, hemos trabajado a conciencia y esperamos iniciar bien. ¿Ajudará mucho un técnico que haya sido un jugador, que sea joven también? Sí, sí, yo creo que sí, estamos bien, estamos conocidos de a poco y eso es bueno. ¿Qué les ha dicho su buen día? Bueno, toda la confianza por el jugador y depende de nosotros también. No, nosotros vamos a dar al máximo para hacer las cosas bien, para dar lo mejor para Barcelona, y bueno, después obviamente, esperemos. Lo ideal es pelear siempre en los primeros lugares. ¿Ajuda mucho un técnico joven que haya sido también un jugador, algún perfil de esos? Sí, obviamente tiene metodologías nuevas, trabajo, aparte es un estudioso del fútbol y eso es importante, y tiene mucho carácter que es lo principal. Sí, entrenando con el plantel y haciendo en la ONU, trabajando muy fuerte para tratar de ganar un espacio y poder estar acá en Barcelona. ¿Bastante espectacular? ¿Un poquito, Nico? Muchísimo, sí, sí, siempre es un apetito hacer las cosas. Sí, gracias. Gracias.